Prama Worldship.com, la página de los estrenos. ¿Están listos para irse de aquí celebrando? ¿Y dónde están los cristianos que les gusta danzar? En las mezclas, DJ Rubén. Dios puede cambiar el mundo. ¡Grite! ¡Y los que todavía tengan energía, avance! ¿Quién podrá resistir tu poder? Si la tierra obedece tu voz Da solo una palabra que salga de ti Puede cambiar el rumbo de esta generación que anhela más de ti Muévete en libertad Rompe cadenas Haz como quieras En libertad Al oír tu nombre Los muros se romperán ¿Dónde están los que danza la libertad? Los muros se romperán ¿Quién podrá resistir tu poder? Si la tierra obedece tu voz Es solo una palabra que salga de ti Puede cambiar el rumbo de esta generación que anhela más de ti Muévete en libertad Muévete en libertad Rompe cadenas Haz como quieras Haz como quieras Sin libertad Al oír tu nombre Los muros se romperán Grita el Señor con voz de victoria Aleluya Canta alabanza al Rey de gloria Grita el Señor con voz de victoria Aleluya Canta alabanza al Rey de gloria Aleluya 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 Y grita al Señor con voz de victoria Canta alabanza al Rey de gloria Aleluya sea aquel que nos causó Ser vencedores en su amor Oh, 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 solo en Él podemos vencer Oh, oh, es invencible nuestro Rey Oh, oh, solo en Él podemos vencer Oh, 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 es invencible nuestro Rey Vamos alabanza aléj Oh, 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 solo en Él podemos vencer Oh, 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 es invencible nuestro Rey Oh, 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 solo en Él podemos vencer Oh, 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 es invencible nuestro Rey En las mezclas DJ Rubén Y declaramos nuestro amor No hay otro, no hay otro como Dios Él es digno, Él es digno de adoración Santo, 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 poderoso es el Cordero que venció Majestuoso, victorioso, al Rey eterno alzaremos nuestra voz Aleluya Levantamos nuestras manos al Señor Con un grito, con un grito declaramos nuestro amor No hay otro, no hay otro como Dios Él es digno, Él es digno de adoración Santo, 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 poderoso es el Cordero que venció Majestuoso, majestuoso, victorioso El Rey eterno alzaremos nuestra voz El que quiera correr que está El que quiera gritar que grite Porque hay libertad Aleluya Yo te alabaré Te glorificaré Mi vida Mi vida te daré Como brinda tus pies Nada podrá apagar El fuego que arde en mí Aunque mil se levanten Todos tendrán que huir Todos tendrán que huir Y aún sin fuerzas Cantaré Con todo te adoraré Con mis manos Con mis pies Con todo te exaltaré Vamos, quita la Hay libertad Hay libertad Hay libertad Para adorarle Hay libertad Hay libertad Hay libertad Para adorarle Y yo te alabaré Yo te alabaré Te glorificaré Mi vida te daré Como brinda tus pies Nada podrá apagar El fuego que arde en mí Aunque mil se levanten Todos tendrán que huir Y aún sin fuerzas Cantaré Con todo te adoraré Con mis manos Con mis manos Con mis pies Con todo te exaltaré One, two, three Hay libertad Hay libertad Hay libertad Para adorarle Hay libertad Hay libertad Hay libertad Para adorarle Hay libertad Hay libertad Hay libertad Hay libertad Para adorarle Hay libertad Hay libertad Hay libertad Hay libertad Hay libertad Para adorarle ¡Vamos con las palmas! ¿Están listos? Ahora Agarra 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 Hay libertad Hay libertad Hay libertad Hay libertad En lo alto En lo bajo Nunca me fallas Me sostiene Tu abrazo Cristo Mi Cristo Me conquistó Tu amor Y ahora Libre soy No pertenezco Al perfume Tu mar No me alcanzó vida Vivo porque me amaste Vivo porque me amaste En lo alto, en lo bajo Nunca me fallas, me sostiene Tu abrazo, Cristo, mi Cristo Me conquisto tu amor Y ahora libre soy No pertenezco a mi amor Tu mano me alcanzó Vivo porque me amaste Vivo porque me amaste ¿Cuántos están vivos por el amor de Dios? Tu y yo, tu y yo soy Me persigui en tu amor Tu y yo, tu y yo soy Me persigui en tu amor Vivo porque me amaste Vivo porque me amaste Vivo porque me amaste ¿Cuántos están listos para danzar en la atmósfera de Dios? ¿Están listos? Vamos arriba Yo quiero ver a todos listos y vamos DJ Rubén Dilo conmigo Llenas de templo Con tu poder Hoy declaramos libertad Toda montaña Se moverá Se moverá Hoy los muros caerán Tu gloria Tu gloria hoy descenderá Llenando todo este lugar Tu gloria manifestarás Toda lengua cantará Oh 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 Y toda lengua cantará Y todos te confesarán Que eres Señor Que eres Señor Todo el mundo danza Llena este templo con tu poder Hoy declaramos libertad Toda montaña Se moverán Hoy los muros caerán Tu gloria Tu gloria hoy descenderá Llenando todo este lugar Tu gloria manifestarás Y toda lengua cantará Uh, 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 oh, uh, oh, 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 oh ¡Danzamos! Danzamos en calmosfera Gritamos Gritamos Que tú Reinarás Y toda lengua cantará Y todos Vamos, levanta tu voz y grita Que eres Señor Que eres Señor 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ¿Dónde está tu sustentas? Tu gloria hoy descenderá Llenando todo este lugar Tu gloria manifestarás Y toda lengua cantará Cansamos en tu atmósfera Gritamos que tú reinas Y toda lengua Y toda lengua cantará Aleluya Y todos Te Vamos a una voz Él es Señor Aleluya Él es Señor Señor Él es Señor A la luz El Duro Y dile a tu raqu zombi El secretario A la luz Ajal Elne D.J. Rua En el En las mezclas, DJ Rubén.